Caracol La cojita Si la cosa viene a cor, por la cara, por la cara, por la cara, por la cara El marido vinacó Un acord, un acord, y una donde yo la vi Yo la vi, yo la vi, pareció un caracol Caracol, caracol, por eso me la cogí La cogí, la cogí Si le cortó mi cara como tiene caracol Para cara, 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 cara Como tiene caracol, cara, 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 cara Para cara, coro, cara Yo la vi, yo la vi Pareció un caracol Por eso me la cojí La cojí, la cojí A ver, pues ahí quedó el caracol De las comisitas bonitas que tenemos fuera del repertorio Vamos a ir avanzando con más peticiones Que tengan por acá, les voy a abrir con mucho gusto Estaremos complaciendo todas las no